En esta temporada de béisbol Yo voy a ir al estadio Siempre bailes mi color, la porra cantaré El coro de saltillo estaré gritando Yo si le voy, le voy al sarape Yo si le voy, le voy al sarape Mi equipo es triunfador Pa' mi gente es lo mejor Yo si le voy, le voy al sarape Yo si le voy, le voy al sarape Mi equipo es triunfador Pa' mi gente es lo mejor Saraperos de saltillo Sarapero estoy contigo Saraperos de saltillo Sarapero estoy contigo Yo te doy un corazón mínimo Siempre fiel, siempre fiel al sarape Porque sé, vamos a vencer con poder La gente está contigo No ganaré, no me rendiré No me rendiré, siempre fiel gritaré Yo le voy al sarape Porque sé, porque sé, vamos a vencer con poder Sarapero estoy contigo Saraperos de saltillo Sarapero estoy contigo Saraperos de saltillo Sarapero estoy contigo Contigo, la gente está contigo La gente está contigo Saltillo, todo el mundo está en saltillo Contigo, el sarape paranoid,itaroon chico Pero es muy querido ¡WOOOMPS! Mi equipo favorito Si le doy, le boya al sarape Yo si le doy, le boya al sarape Mi equipo es triunfador Pa mí gente es lo mejor Yo si le voy, le boya al sarape You si le boy, le boya al sarape Mi equipo es triunfador Pa mí gente es lo mejor Saraperos del saldillo, saraperos estoy contigo Saraperos del saldillo, saraperos estoy contigo Saraperos del saldillo, saraperos estoy contigo